Hoy toca limpiar el filtro. Un consejo que os doy es que la semana que toque limpiar el filtro, os saltéis el cambio de agua y sin embargo el día que vayáis a limpiar el filtro, hagáis un pequeño cambio de agua, pero sin sifonar. Vamos a ir limpiando las cargas. Este es el perlón y como veis, está muy sucio. Y lo que haré será apartarlo y lo lavaré bajo el grifo con agua corriente. Sin embargo, las demás cargas las limpiaré aquí en agua del acuario. Hay que limpiarlas bien porque si no luego, cuando pongamos el filtro, saldrá agua sucia y eso perjudicará a los peces. Normalmente se recomienda que no se limpien demasiado a fondo los filtros, pero eso es una cosa y otra es dejarlo sucio, que tampoco es bueno. Como veis, he sacado bastante agua del acuario para que cuando vuelva a montar el filtro pueda recargar bastante agua nueva y limpia y que eso haga como si fuera un cambio de agua. Así, en esta misma semana que limpio el filtro, no será necesario hacer otro cambio de agua. Con lo cual, le quitamos a los peces bastante estrés y bastantes cambios en el agua. Bueno, más o menos, la esponja está ya más limpia. Aunque limpiar estas cosas con una sola mano es un poco difícil, pero bueno. Vamos a ver. Aquí tenemos los canutillos, que los tengo abajo del todo. Estos canutillos son de cerámica y los he metido en una media porque así se limpian muy rápido y muy fácil. Hay algunos canutillos por ahí, por las tiendas, que son de plástico, pero esos no valen una mierda, así que no los uséis. Y bueno, ya tenemos lo que es el recipiente del filtro vacío y solo queda quitar el motorcillo. Que necesito las dos manos para ello y ahora lo quitaré. Y lo que es el recipiente del filtro no lo voy a limpiar. Simplemente verteré el agua que hay dentro y lo dejaré así. Pues este es el motor. Y es muy importante limpiarlo porque si no se limpia bien el motor, el filtro no tendrá fuerza, ya que se queda sucio por dentro y no conduciría bien el agua. Esto está lleno de sociedad y hay que limpiarlo bien. Lo que hago es soplar bien por dentro de aquí para que salga la suciedad. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora con un bastoncillo... Limpio todo el interior de... Del motor. Como veis, tiene mucha suciedad. Aunque esto parezca una tontería, es muy importante para que... El filtro no pierda potencia con el paso del tiempo. Y puedo asegurar que funciona porque... Ya he visto otros filtros iguales que este, que con el tiempo pierden mucha potencia... Y no se han estado limpiando bien. Sin embargo, este... Que si se... Siempre lo he limpiado así... Después de... Muchos años... Sigue con la misma potencia. Quizás no tanta como... Recién comprado, pero... Todavía funciona muy bien. Bueno, pues ya está. Pues ya hemos montado... El filtro con el motor. Y ahora ponemos la... Cestilla con... Los canutillos abajo. Ahora la esponja. Lo he limpiado bajo el grifo, a conciencia, hasta que ha quedado blanco entero. El perlón lo he limpiado bajo el grifo, a conciencia, hasta que ha quedado blanco entero. Pues ya está. Bueno, pues... Ya tengo el filtro limpio y el cambio de agua semana hecho. Hasta mañana. Ya está. Ya está.